Una universidad que cumpla con tus expectativas, una universidad en la que respiras conocimiento, una universidad comprometida a que saquen lo mejor de ti. Somos la Universidad del Cauca, alma mater que trabaja día a día en pro de nuestra región, de nuestro país. Visita el portal www.unicauca.edu.co, conoce la oferta académica e inscríbete a programas de pregrado hasta el 20 de octubre. Sé unicaucano, sé un líder. Te esperamos. Gracias.